Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, desde Camotán, Guatemala, presentamos a Tito Montepeque con la producción en videoclip, Agradecido Estoy. Esperamos que esta producción sea de bendición para tu vida, amigo y hermano. Agradecido Estoy. A continuación. Tito Montepeque Dejaste tu trono para morir por mí. Fue tu grande amor, infinito amor, lo que te trajo hasta aquí. Dejaste en los cielos la bella corona que tu cabeza adornaba, la dejaste por mí. Y allá en aquella cruz, mi Jesús, su vida entregó por amor. Y no fueron los clavos los que le detuvieron, fuiste tú y fui yo. Y allá en aquella cruz, mi Jesús, su sangre derramó con dolor. Pero el sacrificio que mi Cristo hizo me salvó. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el esplendor. Todo el esplendor lo cambiaste, mi Señor. Te humillaste hasta lo sumo. Te humillaste hasta lo sumo y viniste a este mundo a salvar al pecador. Y diste tu vida, más por tus heridas, ahora puedo yo contarles que por gracia salvo soy. Y allá en aquella cruz, mi Jesús, su vida entregó por amor. Y no fueron los clavos los que le detuvieron, fuiste tú y fui yo. Y allá en aquella cruz, mi Jesús, su sangre derramó con dolor. Pero el sacrificio que mi Cristo hizo me salvó. Dejaste tu trono para morir por mí. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina